Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Propiedades curativas y medicinales del muérdago. El muérdago. Nombre en inglés, Mistletoe. Nombre científico, Viscum album. Es un arbusto de hoja perenne, es un parásito en tantas plantas leñosas como, álamo, clna, pinos, sauces, abedules, langostas y en una variedad de árboles frutales. Se instaló en la parte superior del árbol o de sus ramas y matas verdes, en la mayoría de los casos, del grueso arbusto. Lo más interesante es que el muérdago no toca el suelo. Vive en los árboles y su difusión es a través de las aves que se alimentan de sus vallas. Al pasar por el sistema digestivo de las aves, las semillas de muérdago caen en la corteza de los árboles y las semillas son germinadas. A veces, la reproducción se produce incluso más divertida, barras adhesivas de las vallas las adhieren del pico del ave y, tratando de sacar alimento, del pico pájaro quedan en la madera de un árbol diferente. Esta semilla puede penetrar en la corteza y comenzar a alimentarse de la humedad y el agua del nuevo huésped. Muchas veces se piensa que el muérdago es como un tumor canceroso de los árboles y, sin embargo, el muérdago es sólo un parásito a la mitad, porque éste contiene su propia clorofila, que puede producir de forma independiente del material orgánico y plástico, y de la planta huésped toma sólo agua. Por lo tanto, no hay nada de malo. Desde la antigüedad en Europa, las ramitas de muérdago, junto con trébol de cuatro hojas y la herradura son consideradas talismanes y amuletos universales que traen suerte y alejan los malos espíritus. En Inglaterra, se decidió dar a la vaca después del parto para protegerla de la bruja, que, según las leyendas, estropeaba la leche. Otro dato interesante es que en la antigüedad, el muérdago era considerado un antídoto universal. Si alguien estaba enfermo, él sólo dio a beber la infusión de muérdago y sucursales establecidas en su estómago. Más tarde, la planta se utiliza ampliamente en la epilepsia. También se ponía una pieza de muérdago en el bolsillo o infusión en el estómago. Tiene una sustancia blanca, que consta de un gran número de azúcares y aminoácidos, colina, acetilcolina, aminas, vitamina C, caroteno, alcoholes, ácidos grasos, linoleico, palmítico, resina. Los brotes de muérdago también encontraron ursólico y ácido oleico. Gracias a ellos la regeneración de las células del cuerpo y mejora el metabolismo de proteínas. En la corteza del muérdago se encuentra glicósido involucrado en los procesos de oxidación y la recuperación celular. Las vallas contienen aceite con ácidos grasos insaturados, caucho y caroteno. Nombres comunes del muérdago, acebo, alfuello, almuérdago, 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 almuérgano, almuérzago, almuérdago, almuérgano, apositoria, arfuego, arfuello, cino, guizque, liga, liga de Europa, liga de Robre, liria, marojo, miura, muérdago blanco, ramillo de la suerte, tiña, visco, visco blanco, visco cuercino, visco quercino y visque. Propiedades del muérdago para la salud. Cáncer. Una decocción se usa a la par de las sesiones en el cáncer en sus primeras etapas. Se cree que contribuye a retrasar el crecimiento de células deficientes y evita el desarrollo de metástasis. Pero todavía no se ha estudiado completamente el efecto de muérdago en las células cancerosas. Por lo tanto, en algunos países de los medicamentos a base de plantas para el tratamiento de la oncología prohibido. El extracto líquido se utiliza para, el asma, neuralgia, incontinencia urinaria, convulsiones, venas, venas varicosas se utiliza de manera efectiva en, la elmintiasis, la infertilidad, la miositis, prolapso rectal, la ciática. Una infusión de muérdago también se usa en, hemorragia hemorroidal, dolor abdominal. También es muy eficaz para la pérdida de peso. Los comentarios dicen que esta planta es capaz de, para reducir el hambre y mejorar la saciedad del cuerpo, acelerar el proceso del metabolismo, aumentar la presión, pero mejorará la carga de energía y obligarlo a moverse ma, el extracto en agua contribuye a, el trabajo normal del intestino, efecto calmante sobre el sistema nervioso central, los dolores de cabeza. Otros beneficios tomando la infusión puede prevenir la epilepsia, suprimir las convulsiones. Extracto de las hojas de muérdago ayuda a la expansión de los vasos sanguíneos y la lucha eficaz contra la hipertensión. Para el tratamiento de ciertas formas de neuralgia, cuando las enfermedades de las mujeres es útil para hacer el baño o el riego con el muérdago. Para quitar la inflamación y el dolor menstrual. Algunos remedios caseros con muérdago. Para la circulación. Dejar macerar una parte de muérdago por 5 partes de alcohol de 90 grados. Guardar en la nevera en un frasco de vidrio de cierre hermético. Pasar con un paño sobre el cuerpo. Para granos, orzuelos. Machacar vallas de muérdago con partes iguales de jugo de un limón y aplicar la zona afectada. Para los pies doloridos. Macerar un manojo de muérdago en un litro de agua durante 6 horas. Hacer que el agua se evapore hasta conseguir un compuesto semi-denso. Colocar esta preparación en un recipiente suficientemente grande para los pies. Dejar los pies remojando dentro de esta infusión por 15 minutos. Recomendaciones. Evitar su consumo interno en dosis excesivas, ya que podría provocar una pérdida de la sensibilidad evitar durante el embarazo y la lactancia. Evitar su ingesta en caso de hepatitis, ya que existe riesgo de una lesión hepática adicional. No tomar muérdago si se consume medicamentos antidepresivos. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudarnos compartiéndolo con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!